Hoy me amas No te odio, mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso Porque no quiero verte, nunca más lo tengo claro Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos En el que se me pase, que por ti pase de todo Te perdono Si me atraes a Dios hasta mi puerta, te perdono Te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor que se ocultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando vuelvas a tus ojos, salen lágrimas de sangre Es el día de perdono No es mi culpa, sepultaste mi amor Y ahora descubres que era bueno Ya me haces tanto medio mundo y quieres que te abrace Como darte agua fresca si tú me quedes veneno Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mi puerta Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mi puerta Te perdono, si las lágrimas vuelvas a sentir aquel amor que se ocultaste Cuando borraste cuando borraste Cuando borraste el mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando viajé a tus ojos, salen lágrimas de sangre Es el día de perdono Gracias 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 Gracias